Ya sé que hubo un ataque a ANT no autorizado. No hubo un ataque a ANT. Fue un desafortunado fallo de funcionamiento. Desde luego. Está en este avión por una razón. Recuerde que asusten mis ojos y oídos en esta misión. Lo soy, señora presidenta. No, si no puedo confiar en usted. Venga. No esperarías que te dieran las gracias. Tú habrías hecho lo mismo en mi situación. ¿Jugarme una guerra por salvar tu vida? Hice lo que hice por el bien de la misión. Supongo que la presidenta no es la única con una buena excusa. Lo que sacamos demuestra que Irán no está detrás de la lista negra. No me refiero a eso. Sé a qué te refieres. Crees que tomé una mala decisión igual que Briggs en Londres, ¿no? Las decisiones que afrontamos no son siempre blanco o negro, Sam. Pero no pueden ser personales. Ah, ¿no? Entonces da ejemplo. Sabes que tú lo arriesgarías todo si la vida de Vic estuviera en juego. Vic no tiene nada que ver con esto. Vic es la razón de que estés aquí. Lo único que valoras más que el trabajo es el equipo. Grimm. Gracias. Si quieres dármelas, habla con Briggs. Le necesitas para hacer esto. Eh, chicos. El rastreador. El del arma química. Está casi en suelo estadounidense. Eh, mamito. ¿Cómo va todo? Charlie, te he dicho cien veces que no hables así. Es ofensivo. Lo siento. Vale. Bueno, me preguntaba si querías hacer un kit Pro-Q. ¿Qué tienes para mí? Tengo unos protocolos de seguridad de las fuerzas especiales iraníes. Y... Tú tienes lo que yo quiero. Vaya mierda. Sí, tengo código fuente. Si tú me pasas algunas de esas subrutinas de craqueo que también se te dan, a lo mejor puedo compartir contigo parte de la información que consiga. No será como aquella vez que dijiste que tenías acceso completo a aquel banco suizo. Bueno, si ya tenías que volver a sacar ese tema. A ver, escucha. ¿Hay algo para mí, Oli? El rastreador va al sur por la I-95. Me he bajado imágenes de las cámaras que hay en esa ruta. Dáselo a Charlie. Si hay algún cambio, dímelo. ¿No te quedabas en Nueva York? Las cosas cambian. Tenemos parte de una matrícula. Ponte a buscar. Voy. El rastreador del arma química está cerca de Filadelfia. No debimos dejar que ese envío llegara al país. ¿Y si no lo detenemos a tiempo? No solo detendremos este ataque. Vamos a detener todos los ataques. He visto los interrogatorios del DCS por lo de Chicago. Sadik tiene un círculo de hombres de confianza. El DCS cree que son los que coordinan los ataques de la Lista Negra. Si podemos capturar a uno vivo... Podremos desvelar los planes de la Lista Negra. Ocasión ideal para doblar la puesta. La furgoneta en la que están es alquilada, junto con otras cinco, usando la misma tarjeta de crédito. El rastreador se está parando. East Oregon gira por South Columbus hacia... La cochera de trenes. Entra en las cámaras de seguridad. Los otros vehículos ya están ahí. Las bombas pueden estar armadas. Hay que aterrizar. El aeropuerto de Filadelfia nos da vía libre para usar su pista. Cabina de vuelo. Completamos aproximación final. ¿Tienes los datos del dispositivo de Londres? Los tengo, junto con instrucciones para su desarme. Bien. Terry, bloquea cualquier señal de radio en la zona. Evitemos una detonación remota. Tú mandas. Briggs. Tú vendrás conmigo ahí abajo. En marcha. Genial. El humo es lo mejor cuando tienes muchos objetivos, muchos enemigos y mucho terreno abierto que cubrir. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Aísla al enemigo en la trasera de la primera furgoneta. Elimínalos antes de que activen la bomba. Listo. En posición Tengo imagen, marco al conductor Bien, tres, dos, uno Sam, a la primera bomba antes de que explote Atacando al enemigo Enemigo abatido Otro más eliminado Un enemigo menos Área despejada Voy a bajar Te veo en la furgoneta ¡Vamos! 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 Uno que cae Ese era el último Ahora me ocuparé de la bomba Grim He llegado a la bomba Grim Riggs, hola, tengo el diagrama de la bomba en la foto que hizo Sam en Londres Lleva un sistema de dispersión por aerosol, así se envenenó Sam Todo era bien, lo único que debes hacer es deslizar de espacio la tapa No, no, John, necesito hablar con Grimm Ya, pero está ocupada con Sam siguiendo al líder Trabajar contigo tampoco es que sea un sueño, ¿vale? No me jodas, Riggs Vale, envía los datos a mi en SAT, Charlie Dispositivo desconectado Estoy en la otra posición Sam, los ingenieros tienen la bomba al otro lado del viaducto, ponte en marcha Enseguida Eh, Sam, la IME dice que la zona junto a la bomba estará minada El enemigo solo patrulla el nivel del suelo, no les veo vigilar por encima de los vagones ¡Ay! ¡Fart! ¡Uh! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Está vacía, ya han cargado la bomba en el tren. ¡Suscríbete! 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 ¡Any luck! ¿Qué has encontrado? ¡Una baja! ¡Están alertas! Desactivo el dispositivo. ¿Así de simple? No es mi primera vez, Briggs. Dispositivo desactivado. Ha sido rápido. Recibido. Voy al hangar. ¿Tenemos imagen del líder? Negativo. Charlie está triangulando su posición. Iré avanzando. Manténme informado. La última está en el hangar, Briggs. Llego en segundos. Tengo que ir al hangar antes de que el tipo que apunta con ese láser me vuele la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No escuchaste nada? Un hombre se quedó en el helicóptero. No se volvió. El radio está muerto. No se volvió. No se volvió. No se volvió. ¡Tenemos una baja! ¡Disparan desde allí! No podíamos hacerlo fácil, ¿no? No se volvió. Canal -"Tenemos una baja". 2 Energía M dotsonina. UmР影a chills. Lectiles. Tenemos cl engro mussocion. T 영jecie de pet. necesitas, ¿no? No podíamos hacerlo. DILI die. 들어мер. ¡Suscríbete! 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 ¡Está ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Policía, no se mueva! ¡No disparo, lo juro por Dios! ¡Mierda! Aquí Gareth, agente 34, hay otro más. Necesito refuerzos. Calma. Que todo el mundo se tranquilice. ¡Vuelte a ese rehén! ¡Idiota! No se haga el héroe. Fíjese en su amigo. ¡Alto! ¡No te muevas! No puedo creerlo. ¡Tire el arma! ¡Tírela! Grim. ¡Eh! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los de riesgo biológico han recogido las bombas y a Sam de la Poli de Filadelfia Sí, ya lo sé Gracias por tu ayuda ¿Qué? Nada, solo disfruto de este momento de camaradería Es bonito Buen trabajo Gracias Por una vez llegó la bien antes que tú VX y terroristas Y nuestra mayor amenaza resulta ser un policía que va de machote Necesito a todos en el centro de mando Eso no ha sonado bien A los ingenieros no les gusta perder ¿Malas noticias? Los ingenieros han emitido otro vídeo No vais a detener la lista niña Enviad las tropas a casa Ya No vamos a negociar Aceleran los ataques No vamos a negociar No vamos a negociar Gracias.